Otra de las novedades que estamos presentando hoy en el mobile es el Highway Pure y tenemos el placer de anunciar el terminal 4G más fino del mercado con un perfil de escasos 5,1 milímetros y tan solo 98 gramos de peso. Además con la peculiaridad de que la cámara para este modelo está perfectamente integrada en el cuerpo del smartphone y es un terminal que por su apariencia está captando las miradas de esta edición en nuestro stand. A grosso modo lo que encontramos es un teléfono muy equilibrado con unas prestaciones muy ajustadas para lo que ofrece el terminal, incorpora en su cuerpo un procesador de Qualcomm de 64 bits, la pantalla es la AMOLED, incorpora también la tecnología Corning Gorilla Glass de tercera generación, 16 GB de memoria interna, 2 GB de memoria RAM y el cuerpo de aluminio, que en este caso hemos visto este modelo en concreto viene contrastado en color dorado, también está la versión en plata, el blanco con plata, nuestro tradicional Blin, que es el color de la compañía y unos sensores de 8 y 5 megapíxeles respectivamente y como comentaba, en resumidas cuentas es un terminal muy ajustado que presenta también una batería de 2000 mAh que ha supuesto un gran reto en este cuerpo tan estilizado. ¡Gracias!